En este feriado el Balneario Las Palmas presentó varias alternativas y una de ellas fue el Circuito Nacional de Volleyball Playa. Representantes de todo el país visitaron el Cantón Esmeraldas. El alcalde Lenín Nera Río de Neira resaltó la importancia de este evento deportivo y felicitó a todos los que participaron. Ha sido el deleite de la familia ecuatoriana que se ha dado cita en la Playa Las Palmas y que ha visto deporte de calidad en este escenario. Así que bueno, nos congratulamos de haber sido testigos de este gran evento deportivo que se ha vivido acá en Carnaval. En la categoría Volleyball Playa Femenino las ganadoras fueron Andrea Villamar y Brenda Espinosa, representantes de Guayas, quienes resaltaron la organización de este campeonato. Hubo mucho nivel. La verdad es que hemos entrenado para este campeonato. Entrenamos gracias a la Academia Lego, que recién es una academia que se está creando en Guayaquil. Son canchas de arena con profesores venezolanos. Y ahí, fascinada. ¿Estás encantada con el campeonato? Encantadísima. Bueno, desde ya muchas gracias por la invitación que nos ha hecho Esmeraldas. Tenemos tiempo que no, bueno, al menos hablando por mí, desde el 2012 que no visito acá Esmeraldas, por un torneo nacional. La estructura, todo acá está muy bonito. Y como dijo la China, estamos nosotros preparándonos, nos preparamos para este torneo, trabajando allá en la Academia Lego. Gracias por el apoyo que nos ha dado. Tenemos aquí las top, ¿ok? Y estamos muy contentos de realmente poder representar. Segundo y tercer lugar de la categoría Damas fue para las representantes de Esmeraldas. En la categoría Varones, el primer lugar fue para Dani Nieves y Jofre Carrillo, del equipo Ecuador, quienes destacaron que entrenaron mucho para poder ganar este torneo con miras a campeonatos internacionales. Excelente, todo salió respondente a lo que nosotros quisimos. Llegamos, dimos a todos nosotros para estar preparados para la parada que tenemos en Salinas, que es un sudamericano para clasificar los Juegos Olímpicos. No, este, muy, muy bien porque es algo nuevo que a la gente le gusta y, bueno, las cosas hicieron como nosotros quisimos y alegres por eso. Fernando Tenorio y Onika Joseph enfatizaron que los eventos deportivos son muy importantes para los jóvenes y fomenta el turismo en nuestro cantón. Para el deporte, para uno distraerse, estas festividades es muy bueno porque son momentos recreativos en donde nosotros pues también podemos divertirnos y sanamente. Y qué mejor en esta fiesta, en estos carnavales, pasar pues en unión de amigos y familiares viendo la actividad deportiva como es el voleibol. Es muy interesante y divertido, se aprovecha pues la ocasión para que el deporte llama la atención, nos divierte, nos da gusto y nos entusiasma ver pues que los chicos están practicando deportes, están representando a nuestro país y divirtiéndonos un poco. Excelente día de deporte y vale que el Consejo Cantonal al menos lo mantenga siempre, no solo para esta fiesta, sino que se lo mantenga siempre, permanentemente. No, sí, eso está bien y que todos los años vengan para uno divertirse y ver este tipo de espectáculos aquí.